Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Cristian Yorbo, to' la surachi Ponte el pantycito, Versachita, cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Yorbo, to' la surachi Ponte el pantycito, Versachita, cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Le puse a mi reina como vela de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Teteras hay perreando noche o velirante Yo estaba loco por probarte Bronciadita se dueña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio, capea y escucha ningún tronco Ahora es Cristian Yorbo, to' la surachi Ponte el pantycito, Versachita, cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian Yorbo, to' la surachi Ponte el pantycito, Versachita, cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía La vida sensual es el bikini, pero hoy te lo voy a quitar La moja como niquini, yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrarle todo el skinny, sin miedo te voy a robar Soy línea como Santini, nunca te me voy a olvidar Baby, si de que gustaste todo lo que él te regaló Me tiraste, fue que el lejos se te reparó Como siempre que terminas aquí Tu IT lleno de locos, como mi VIP Que se llenan de choricas, piensas que tiene un chance Mami, chate, te la arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance, chequea mi balance Que tengo palabras que tú quieras, pero poco más Mami, dices que estás sola y llevo con velocidad Si tú vas a llegar, entonces quédate aquí, mami Me lo pones la cara de una maldición, ¿cómo íbamos a hacer? La tienes maría por ahí, dices que estás de hoy Yo también la tengo maría por la puerta Aquí ya le da mi cama, dices que se va, pero se queda mucho más De lo que yo le pido, entonces dime quién es tan chula A mí no me mientes Pero te va a seguir el juego Esa de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Ahora Cristian de Alba, to' la jurachi Yo te he visto, to' de Versace Si todo es allí, está cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Ahora Cristian de Alba, to' la jurachi Ponte pa' ti Si todo es allí, está cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Te hable de la jurídica Y 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 te hable de la jurídica Si quieres fácilmente con Roby Maybe Sabes que él nunca falla como Kobe Ando con John Ando con John Ando con John Ando con John Y te hable de la jurídica Porque no me lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.